¡Ajá! Eres mi enamorado, Gustavo Adolfo. Perdóname. No podría traicionar tu confianza. Perdóname, tenía mucho miedo. Una relación se basa en la confianza y no confiaste. Tienes razón. Perdóname. Bueno, lo bueno es que tu papá es inocente y tu mamá... Gris, no quiero hablar de eso. Está bien. Me cayó muy bien tu papá. Muy simpático, gracioso. Y le gusta la poesía, como a ti. Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Y Raúl quedó muy satisfecho con lo que le ofreció. ¿Raúl? ¿Raúl conocía a mi papá? Sí. Y entendió que era inocente. Bueno, también le ofreció tu casa como compensación. Perdón. ¿Qué te pasa? Gris. Mi papá no tiene ninguna casa. Ay, no. ¿Cómo que no mudamos? Le dieron a Raúl una casa en compensación por la estafa, hijo. ¿Y quién trae esa casa? Billy Bedoya, el papá de Gustavo Adolfo. Al parecer era inocente. La única culpable de todo era la mujer. Pero, de todas maneras, tiene que asumir su responsabilidad y nos va a dar la casa. Tengo que reconocerlo. El hombre resultó ser todo un caballero. ¿Y yo me tengo que mudar con ustedes? Por supuesto, mi amor. Eres mi hijo. ¿Esa casa tiene escaleras? Sí, es de tres pisos. ¿Y los cuartos están arriba? Bueno, todos están en el segundo piso, salvo el de Jaimito, que está en el tercero. Eso quiere decir que yo tengo que subir y bajar escaleras, no subir. Ay, mi amor. Tienes toda la razón y tu pierna. Ah, sí, madre. Creo que va a ser mejor que yo me quede hasta que me recupere, no más, ¿ah? Ya después me voy a vivir con ustedes. Mejito, pero te voy a extrañar. Me vienes a visitar, pepeja. Te voy a venir a visitar y todos los días. Mi amor. Eres la mujer más linda del mundo. Hay que vestirle, hay que vestirle a esa muchachita No te has olvidado de nada ¿Te guardaste todas sus cosas? Sí, hay que sacar todas las cajas que ya viene Hay que despedirnos de la familia Pero ese perro no se había... ¡Resucitó! ¿Qué? ¡Jaimito! 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 ¿Qué pasa? ¡Jaimito! 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 ¿Entonces volvieron a estafar a Raúl? Bueno... Gustavo Adolfo, ¿sabes lo que eso significa? No vas a poder volver a pisar mi casa Van a perseguir a tu papá Tú siempre fuiste su cómplice Sabías dónde estaban, sabías que nos estafó Y sin embargo nunca dijiste nada Lo siento, Grace, es mi familia No puedo dejar que los metan presos ¿Y si puedes dejar que estafen a mi familia? Perdóname Pero yo no soy como ellos Pero tampoco puedo darles la espalda Gustavo Adolfo, todo es tan complicado que... Yo creo que nunca vamos a poder estar bien Estar tranquilos Nuestras familias... Somos como... Romeo y Julieta No No, no somos como Romeo y Julieta Tú siempre estuviste del lado de tu familia Ahora todo es tan complicado que... Yo creo que no podemos seguir juntos ¡Claro que podemos seguir juntos! ¿Cómo? Fuémonos ¡Benito! ¡Benito! Dígame, señora ¿Qué nace ese perro aquí? Disculpe, es que salí a comprar y no quería dejarla sola Por eso dejé a Maldito cuidando la casa Es mi fiel compañero Ese perro me da mucho miedo Pero él es noble y de buen corazón Se comió al perro de Nelly Ese perro era muy malo y peligroso Le aseguro que Maldito lo hizo en defensa propia ¡Qué tonterías dices, Benito! Este perro es muy peligroso No lo quiero aquí No se preocupen Le voy a ordenar que meto su relación Maldito No reniegues No se entra aquí ¿Escuchaste? No se entra aquí No me has entendido, Benito No quiero que esté aquí No quiero que esté en la casa ¡Deshazte de él inmediatamente! No No vote a mi bebé, por favor Se lo ruego No lo vote ¡Fuera! ¡Fuera! Por favor, señora Ya, ya, ya Ya ¿Resucitó? Pero eso es imposible ¡Incrédulo! Alabado sea, San Gonzalito Resucitó Porque es el perro de los milagros Señora Nelly ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? ¿Qué pasó? Soñé que Gonzalo resucitó y... Sí, resucitó ¡Míralo! No, no, tranquilo, Jalito Respira, respira, hijito Respira, mi amor Charo, mi amor, creo que mejor nos vamos No vaya a ser contagioso esto Sí, bueno, me imagino que alguna explicación lógica debe haber para todo esto Pero nosotros ya nos tenemos que ir Sí ¿Se van? Sí, doña Nelly, a nuestra casa nueva ¿Tan rápido? Sí, hablé con Billy y nos dijo que nos podíamos mudar en cualquier momento Sí Ay, sí, ese señor es tan galán ¡Se escuche! Calla la boca, Gilberto Aprende a decir cosas tan bonitas como el papá del maguito ¿Y qué hace el perrito ese aquí? Resucitó, papá Ah, ya veo Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir Sí ¿Ahí está el camión? Sí Cuidado, vamos a agarrarlo, Jalito Por acá, Gustavo Ay, Charo, mamá Ay, cuídate, mamá Cuídate mucho Cuida eso, Charo, ¿ah? ¿Tú también? Ay, sí, qué lindo Todo va a ser para bien No insistas, Benito He dicho que ese perro se va y se va Señora, piedad Mi bebé tiene sentimientos No quiero volver a verlo en esta casa y punto final ¿Qué sucede? Nada Simplemente le dije a Benito que sacara a ese perro de esta casa Pero es para tu seguridad, Francesca Mi seguridad Mi seguridad peligra con ese perro asesino en la casa Me desperté y estaba ahí mirándome Tengo miedo, Mariano Se comió el perro de Nelly No quiero otra víctima y menos en esta casa Pero él es bueno Es bueno Benito Si Francesca tomó una decisión No hay más nada que discutir Te voy a extrañar ¿Huir? ¿A dónde? Lejos de tu familia Donde no nos encuentren, Grace Yo te amo Gustavo Adolfo Yo... Tú no Yo ya no sé si te amo Ahora estás conmigo Qué bueno ¿Aló? Sí, sí Sí, estuve en Montsefú Pero se me hizo imposible vernos Marionito Leonardo ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro que sí ¿Qué hacías con Claudia Zapata, Leonardo?